Un water can es, digamos, en poca palabra, un baño para perros. Estos baños para perros evitan que los perros defienden y orinen en las calles, en los jardines, en los parques, donde prácticamente si se instala el grande, como ustedes ven, en las esquinas, en cualquier esquina, en cualquier plaza, o en cualquier parque de los ayuntamientos, pues se evita todos los excrementos que hay en toda la ciudad de España. Vita Antonio Canilo es italiano, pero lleva 40 años afincado en España. Su emprendimiento es el de un ciudadano que ha encontrado la oportunidad en la suciedad de las calles. Ha desarrollado dos tipos de retretes para perros. Son diferentes porque uno, como ustedes verán, es de hierro antimandálico, porque claro, por estar en la calle tiene que ser, ante todo, antimandálico. En segundo lugar, pues tiene que ser resistente, porque tiene que durar unos años, para que los ayuntamientos invierten en la instalación de estos aparatos. Y el otro, sin embargo, es de fibra, porque es para los chalets individuales. Interiormente, lo único que tiene es la reina sepiolita, que España es fabricante y exportador de primer orden de la reina sepiolita. Por tanto, se evita durante un cierto periodo los malos olores y la sepiolita que absorbe tanto las orines como las cascas. Como es natural, tanto uno como el otro, pues después de un cierto periodo, pues hay que limpiarlo, hay que cambiar la reina sepiolita. El watercam destinado a lugares públicos cuesta 6.500 euros, mientras que el más pequeño asciende a 1.260. Vitantonio ha financiado su proyecto con sus ahorros, una gran inversión de dinero, pero también de esfuerzo. Considera que a pesar de la aceptación que ha tenido su invento en las administraciones públicas, la crisis económica será un freno para dar salida a su producto. Si espera, sin embargo, vender a particulares. Eso me han contestado varios ayuntamientos, es la problemática, la economía que en estos momentos están teniendo los ayuntamientos de España. Yo creo que va a arrancar la venta precisamente por el pequeño. Lo tiene claro, emprender es cosa de valientes. La verdad que cuesta mucho arrancar con cualquier proyecto y no esperen del primer día que ni la administración ni nadie te va a ayudar. Mucho se habla, pero a la hora de la verdad, pues no reciben ninguna contestación. Soy optimista y soy luchador, sí. No me pillo desprevenido, pero que le digo a todo el mundo, el que quiera arrancar como emprendedor o con una nueva idea, va a sudar, va a sudar mucho y mucho.